Hemos firmado convenios de trabajo en relación fundamentalmente a las carreras de salud y de educación que tiene nuestro instituto permitiendo así que se lleven a cabo prácticas pre-profesionales de estudiantes de medicina, terapia ocupacional, enfermería, psicopedagogía para su formación, pero no sobre eso sino también pensando en algunas actividades que ya se venían llevando a cabo en conjunto sobre todo con la Secretaría de Salud del municipio y pensar también en nuevas líneas de acción. Nosotros estamos convencidos que la articulación entre las instituciones más en estos tiempos de crisis es fundamental. Entonces, bueno, poder consolidar y mejorar todo lo que ya se viene haciendo, pero sobre todo generando nuevas respuestas a la comunidad que surge en esta vinculación desde lo académico de nuestros grupos de investigación, de nuestros espacios de extensión universitaria y desde las propias prácticas pre-profesionales. Con las demandas concretas que tiene el municipio es lo que nos va a llevar a poder lograr los objetivos que todos queremos para Villa María y la región.